La relación con el Consul of the Americas es una relación larga. Yo creo que el Consul of the Americas es uno de los mejores aliados que México tiene en el escenario de los think tanks en Estados Unidos. Y por ello, el brazo de promoción de la Secretaría de Economía siempre acompaña los programas que Susan Siegel hace en el contexto de México. Yo sé que han estado toda la mañana con temas sustantivos de fondo. Sin embargo, me pareció que al venir a acompañarlos en la clausura, sería muy responsable venir a echar rollo y lo que hice fue un poco tratar de ligar lo que ustedes han analizado, centrados en el tema de energía, pero tratarlos de llevar en el contexto primero ampliado de cómo llegamos a la solución a partir de un diagnóstico y luego cómo esta solución se cruza con la efectividad, la competitividad y la eficiencia de la economía como un todo y el impacto que esto va a tener de fondo en sectores estratégicos de la industria y la manufactura mexicana. El timing que eligieron, Susan, fue correcto. El 31 de octubre, como tú sabes, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los reglamentos y los reglamentos a las leyes secundarias, prácticamente se concluye la etapa regulatoria de las reformas. Eso no quiere decir que los retos de implementación todavía están, sin duda, son importantes tanto para la adecuación del sector privado como la responsabilidad del sector público. Me gustaría poner en contexto de dónde venimos y de dónde partimos. El único problema es que le están apostando a que mi visibilidad es muy buena y la televisión no tiene una suficiente… aquí está ya. La primera lámina que les quiero mostrar, ¿hacia dónde tengo que apuntar esto según los coordinadores de esto? No, mejor se las doy para que jale allá, ¿no? La primera lámina, siempre he compartido con ustedes que el diagnóstico era un diagnóstico claro acerca de cómo el país había venido procesando el desarrollo de dos activos fundamentales. Si ustedes observan en esta lámina y si me permiten comentarla, uno de los grandes esfuerzos de la economía mexicana fue cómo despetrolarizar nuestras cuentas externas. Y cuando ustedes observan las líneas que se están observando en esta gráfica, la línea roja básicamente nos habla sobre el peso que tenían las manufacturas y el peso que tenían las exportaciones petroleras comparadas obviamente en el total de exportaciones. En 1982 eran 24% de las exportaciones de México manufacturas y más del 68% petróleo. Cuando México decide globalizarse y transformar su comercio exterior y la apertura misma de la economía mexicana, nos tomó tiempo ir profundizando el nivel de complejidad en la plataforma manufacturera del país. Hoy, más del 80% de nuestras exportaciones son manufacturas y menos del 15% de nuestras exportaciones es petróleo y minerales. Este gran esfuerzo de despetrolarización no se vio reflejado en las finanzas públicas. Justamente es parte estructural de la visión de cómo el paquete de reformas transforman no sólo el esquema de sustentabilidad fiscal, sino también tienen que transformar obviamente la capacidad de Pemex de poder tener gobernanza independiente. En este periodo de tiempo, logramos internacionalizar al país. Abrimos comercio libre con 45 naciones que nos dan acceso a más de mil millones de consumidores en el mundo. Esto poco a poco abrió una etapa de integración de valor fundamental en los procesos de cadenas de valor donde está incorporado México en la economía global. Pero a pesar de estos grandes logros, cuando ustedes observan la siguiente lámina, verán que lamentablemente la economía mexicana sólo tuvo una etapa de alto crecimiento que se observa justamente en la primera parte después de la década, estamos hablando básicamente posterior al TLC, a partir del TLC, traemos ahí un crecimiento promedio en los primeros años de 94 a 2000, de 5.4 por ciento. Pero la primera parte del nuevo milenio caemos a un crecimiento del 2 por ciento. Si promediamos las tres décadas de crecimiento, el país no ha superado el 2.4. En resumen, ustedes el diagnóstico lo tienen compartido. Hicimos bien la estabilización financiera, logramos sacar del debate político cuentas fiscales sólidas, estabilidad financiera y logramos internacionalizar la economía mexicana. El porcentaje de dependencia del PIB al sector externo es aproximadamente un 61 por ciento. pero hace 20 años era necesario hacer cambios estructurales de las reglas del juego internas en sectores fundamentales, tanto en competencia económica como en el sector financiero, tanto en telecomunicaciones y sobre todo en energía. La ausencia de este proceso obviamente tiene impactos en la productividad. En la siguiente lámina verán ustedes cómo básicamente cuando observan los temas de crecimiento y de productividad, básicamente ven que México en la parte de este milenio ha tenido un decrecimiento de productividad del 0.7 por ciento cuando nuestros competidores están en incrementos de productividad entre el 1 y el 2 por ciento aproximadamente. El problema obviamente, y aquí entramos ya directamente al sector energía con la siguiente lámina, esta lámina intenta clasificar a los países en dos vertientes. En el eje vertical tenemos tasa de crecimiento, en el eje horizontal traemos el nivel de intensidad energética de las economías, entre baja, moderada y alta. El escenario ideal es ubicarnos en el cuadrante superior de baja intensidad energética. Ahí están países como Noruega, los países europeos, economías como la norteamericana, en donde tienes alto crecimiento y un uso muy eficiente de tus recursos energéticos. México se encuentra en una intensidad intermedia, volviendo a la gráfica por favor, en una intensidad intermedia, pero con bajo nivel de crecimiento. Eso lo que nos está diciendo es que no somos lo suficientemente eficientes y el costo de la energía en la economía nacional nos ha impedido poder aprovechar los esquemas de integración a la economía global. Impacto severo en los costos de transporte e impacto severo en los costos de operación en el sector industrial. Básicamente, el estar ubicados aquí, de alguna manera, es el resultado, primero, de ineficiencia en nuestra capacidad productiva en el sector energía y al mismo tiempo, derivado de ello, tenemos un impacto en los dos insumos más importantes en el sector industrial mexicano, que es la producción de gas y la producción de electricidad. La siguiente gráfica simplemente nos recuerda lo que vino pasando en el sector energético mexicano. La línea verde nos está mostrando los niveles de inversión en el sector y a pesar de esos niveles de inversión en el sector, nuestra capacidad productiva, que es la línea moderada, empezó a decrecer de una manera bastante radical a partir del 2006. No teníamos, obviamente, una manera de poder restablecer nuestras plataformas de producción. Esto tiene un impacto fundamental. Nuestra capacidad exportadora de energéticos pasa en una relación de 7 a 1 exportaciones sobre importaciones a estos momentos donde nos cayó a 1.6 esa proporción. O sea, nuestra capacidad entre poder generar crudo de exportación y nuestra dependencia en materia de gasolinas refinadas nos cambia totalmente. La siguiente gráfica nos muestra el impacto que esto tiene, la línea superior ACWA nos está mostrando el decaimiento que tuvo nuestro coeficiente de exportaciones en razón con las importaciones. Y en la parte inferior vemos la repercusión que ha tenido en los costos de generación de electricidad. Si ustedes toman los costos sin los subsidios, en promedio nuestras tarifas eléctricas son 73% superiores con respecto a los Estados Unidos. Si sólo nos concentramos en el sector comercio e industria, ese impacto está por encima del 80%. O sea, si sacamos la parte de consumo de hogares. Entonces, es evidente que este proceso nos lleva a un impacto negativo en términos de competitividad país. Y uno de los elementos que cambia radicalmente es cómo esto va a impactar el posicionamiento estratégico de la industria y la manufactura en el contexto del futuro de la próxima década nacional. La siguiente lámina simplemente nos recuerda, espero que se pueda ver, cuáles son más o menos los horizontes en cuanto al impacto mismo de la reforma. La reducción de facturas de electricidad y precio de gas está en el contexto a partir de la reforma de 24 meses. El impacto en crecimiento para 2018, un punto adicional en la tasa de crecimiento para 2025, dos puntos adicionales. Desde el punto de vista de empleo, 500 mil empleos al 18 y 2.5 millones al 2025. Esto, obviamente, en términos de plataforma, es llevar la plataforma de 2.5 millones de barriles diarios a una plataforma aproximada de 3.5 para el 2015. En el caso del gas, casi duplicar entre este momento y el 2025, la capacidad de 5.700 unidades, medidas así de millones de… son BDPs a 10.400 millones. Hay un impacto adicional en materia de producción de fertilizantes. Pero lo más interesante, la siguiente lámina, por favor. Dentro de este esquema de predictibilidad, hay nuevas responsabilidades para el sector economía, que tienen que ver con las cadenas de integración nacional. Aquí, básicamente, en el contexto del nuevo marco legal y regulatorio, la Secretaría de Economía tiene, primero, que establecer la metodología de medición nacional, que de hecho acaba de ser publicada recientemente la semana pasada, para poder determinar dentro de los contratos de exploración o de transformación, cuánto es el contenido nacional establecido, empezando con el año 1 en un 25% obligatorio, y llevarlo en 10 años a un 35% de contenido nacional. Esto, totalmente consistente con nuestras obligaciones en materia de tratados internacionales. El segundo compromiso es verificar el cumplimiento del contenido nacional. Y aquí hay que aclarar que en su obligación, no quiere decir que todos los contratos tienen que tener el 25%. Depende de la complejidad y la sofisticación de los contratos, es cómo se logra el objetivo de promediar el 25% de contenido. Si estamos hablando del tendido de una línea de gas, donde es probable que el tubo sea de origen nacional, puede haber un requerimiento superior en una obra civil de infraestructura, mientras que en una obra más sofisticada, donde se requiere transferencia tecnológica, el contenido nacional requerido sea inferior en este proceso. Adicionalmente, tenemos la obligación de presentar el Católogo Nacional de Proveedores, para el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos. Esto no quiere decir sólo la fotografía en el momento, de quiénes están en la cadena de proveeduría, de acuerdo a la experiencia hasta el momento, sino qué industrias en el sector manufacturero tienen la capacidad de transitar de lo que hacen hoy a convertirse en proveedores del sector eléctrico o del sector de hidrocarburos. Aquí me refiero, por ejemplo, a expertise en la metalmecánica, a expertise en el tema de astilleros, para poder crear las facilidades necesarias de proveeduría y poder impulsar el desarrollo de cadenas productivas nacionales en este término. Es básicamente la siguiente gráfica la que, de alguna manera, la siguiente la que resume las nuevas responsabilidades. Y ahí les pido una disculpa, siempre le pido a mi gente que gráficas que no se pueden leer no sirven para presentaciones, pero más o menos ya se las expliqué. Ahora, en este contexto, lo que me gustaría compartir con ustedes es cómo se cruza este nuevo posicionamiento en materia del sector de energía con la política industrial. Y habría que contextualizar la definición y el concepto de una política industrial que, en un entendido amplio, es una política de fomento. Cada vez que utilizo el término industrial, las agrupaciones del sector comercio, del sector servicio, se ponen inquietas. O sea, realmente se usa en una manera muy laxa el concepto de política industrial. Es una política de fomento al desarrollo. Y en ese sentido, el término debe estar contextualizado en el contexto de una economía abierta. No se puede desarrollar una política industrial haciendo referencia simplemente a prácticas proteccionistas arancelarias tradicionales. Se tiene que contextualizar en el modelo de economía que tenemos. En ese sentido, dentro de la Secretaría establecimos 26 sectores estratégicos que están altamente asociados con los 26 sectores de mayor capacidad de generación de empleo y impacto en la economía nacional. Y están clasificados en tres áreas. Tradicionales, o maduros, dinámicos, y los que podríamos hablar que son emergentes o de futuro. Y aquí es bien interesante ver la interacción con lo que está pasando en el sector energético. Dentro de los tradicionales o maduros, ustedes tienen sectores como el textil, tienen sectores como el acero, tienen sectores como el cemento. Para producir acero, el 25% del costo es energía. Para producir textiles en la parte de fibras sintéticas, la petroquímica es fundamental. Lo que esto va a representar desde el punto de vista de competitividad y costo país, para poder eficientizar las cadenas de valor, es realmente importante. Si ustedes analizan lo que ha pasado en los últimos 30 años en petroquímica, la demanda nacional ha venido creciendo de una manera vertiginosa y la oferta ha estado estática, por la justamente dependencia en materia de energía. Hoy importamos el 65% de los petroquímicos que requiere la industria mexicana. Obviamente, la reforma va a tener un impacto en la competitividad de las cadenas de valor, que va a impactar no sólo el sector textil, sino puede impactar el sector de plásticos conectado con la industria de autopartes, puede impactar una serie de sectores que están alineados con la competitividad fundamental o base. La siguiente lámina, adelante, esa es la de política industrial, donde le estaba hablando de los tres sectores y donde estábamos viendo un poco el impacto que puede tener en cada uno de ellos. El sector energía, para nosotros, dada la apertura, está en sectores emergentes, porque el país no había desarrollado un mercado competitivo para el desarrollo de capacidades. Esta lámina lo único que nos está refiriendo es origen y destinos de la energía en México. Si ustedes lo analizan, y creo que es mucho más representativa la siguiente para que se vean mejor los números, básicamente lo que estamos viendo ahí es que el área azul es como destino el consumidor mayor, es el área de transporte, pero obviamente la siguiente más importante es el consumo industrial en materia de energía. O sea, prácticamente más de tres cuartas partes del consumo está en dos sectores estratégicos. Y esto nos está representando dos cosas. La industria ha sido impactada negativamente, como ya dijimos, por una energía no competitiva. Y el transporte nos presenta dos problemas. Cuando hacemos comparativo mundial del pastel del 100% cómo el mundo distribuye energía, el promedio de los países aproximadamente utiliza el 28% en materia de esa energía en transporte. México rebasa por mucho ese porcentaje. Lo que nos está hablando de dos problemas. Un uso de combustibles no adecuado, donde no estamos haciendo una buena combinación en materia de consumo de gas, por ejemplo, en el movimiento del transporte. Y un diseño de logística totalmente inapropiado de acuerdo a la competencia internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos sesgados al transporte terrestre por falta de competitividad en ferrocarriles y por falta de uso, adecuación geográfica, de lo que son vías pluviales. Cuando nos comparamos con economías como la norteamericana o países como los europeos, el uso del ferrocarril y el uso de vías marítimas es muchísimo más intensivo, justamente dependiendo muchísimo del tema de planeación desde el punto de vista de logística en la combinación de los diferentes módulos de transporte de mercancías, tanto en la economía nacional como en la exportación. El tema básicamente nos lleva a que sin duda el problema pasa no sólo por la definición misma de la estrategia de alineación de combustibles. Uno de los temas que tenemos hoy en día es que en la industria eléctrica estamos utilizando combustible que es excesivamente caro por la falta de planeación en materia de infraestructura de gaseoductos. De hecho, como parte de la reforma, el número de kilómetros de gaseoductos se va a duplicar. En 2012 tuvimos alertas críticas que derivaron hasta el 2013 donde tuvimos que cerrar industrias en Occidente, en Jalisco, en el centro del país, porque no teníamos gas. Pero no sólo no teníamos gas por falta de una reforma para extraer nuestro propio gas, sino ni siquiera podíamos poder transitar el gas que podíamos comprar a precios realmente bajos internacionales en el mercado del sur de los Estados Unidos. Un gas que nos cuesta cuatro dólares, el millón de BTUs, cuando a nivel internacional está costando 16, 17, 18 dólares. La necesidad de expandir el nivel de las redes de gaseoductos era fundamental. De hecho, ya al cierre de este año vamos a tener obviamente la conectividad en el primer trimestre del próximo año de lo que es el gaseoducto de conexión con la frontera norte para después continuarlo con la parte de Ramones que se convierte en una vía toral de este proceso. La siguiente lámina nos indica algo que sin duda habíamos hecho referencia. El círculo que vemos ahí marcado en color diferenciado nos está hablando justamente de la intensidad de energía en la plataforma productiva del país. 46% aproximadamente de nuestras exportaciones están en una intensidad energética intermedia. Si ustedes, esta misma gráfica la proyectaran en tendencias de crecimiento las exportaciones de América del Norte consolidadas a Estados Unidos, México y Canadá en los últimos cinco años debido a los hallazgos tecnológicos si dividen bienes exportables intensos en energía versus exportaciones tradicionales la tasa de crecimiento de las exportaciones intensivas en energía cuadriplica lo que está pasando en las exportaciones tradicionales. Lo que nos está diciendo es que América del Norte al consolidarse como una región suficientemente dotada de energéticos y self-sufficient como prácticamente va a ser el esquema energético de América del Norte nos está dando una ventaja comparativa internacional para consolidar obviamente lo que es el tema de exportaciones intensivas en energía esto es interesante cuando observamos que de alguna manera la nueva dinámica de las manufacturas en el mundo va a estar apoyada en tres elementos el bono demográfico ahora el bono energético y los esquemas de innovación y desarrollo la nueva manufactura no compite con los esquemas que tuvimos que enfrentar en el 2001 cuando China ingresa a la OMC o sea no es en chanclas baratas me vi muy regio chanclas nada más decimos aquí en el norte o textiles baratos la nueva tecnología compite con una gran influencia en costos de innovación hoy textileros mexicanos están exportando al mercado de América del Norte y al mercado latinoamericano en textiles sofisticados en deportivos dry fits en telas antiinflamables para uniformes de bomberos donde realmente lo que estamos viendo es que incursionar en la cadena de valor tiene que venir atado a un esquema de innovación básicamente yo creo que y según un estudio reciente de 25 economías destacadas en manufactura la economía norteamericana y la mexicana básicamente están siendo punteras en la predictibilidad de los de los think tanks y las empresas consultoras mundiales como plataformas ideales para el tema de manufactura en la próxima década la siguiente lámina básicamente nos está nos estaba haciendo la referencia que hacíamos hace un momento al esquema de lo que vienen siendo las importaciones de gasolinas refinadas y de petroquímicos que nos ha creado un verdadero desequilibrio en la economía nacional en el 97 importábamos 25% de las gasolinas que consumíamos hoy estamos importando el 50% de las gasolinas que consumimos y obviamente ahí se refleja lo que les decía en materia de petroquímicos que hoy estamos importando el 65% de los petroquímicos que se requieren en el país 10 mil millones de dólares exclusivamente en esa cartera el tema de interacción básicamente se da porque el impacto que habíamos analizado tiene que ver en desarrollos en industrias esenciales aquí están nuestros amigos acereros y uno de los grandes temas que nos vienen a cambiar es por ejemplo inversión en materia automotriz el desarrollo de nuevos aceros cómo hemos transformado nuestra planta industrial para podernos convertir a proveedores en cadenas de valor globales y eso requiere obviamente inversiones multimillonarias que sólo en lo que va de esta administración y hacia el cierre de la misma estamos hablando de más de 6 mil millones de dólares sólo en las empresas establecidas sin hablar de proyectos en vísperas que están analizando instalarse en territorio nacional y uno de ellos es justamente aquí localmente cómo las cadenas de valor se integran hoy nuestros amigos acereros que están en pesquería para no hacer publicidad concreta ahora van a tener unos vecinos de la industria automotriz muy importantes y ya están en pláticas justamente para integrarse en esa cadena de valor simple y sencillamente si hablábamos por ejemplo en materia de lo que son la demanda por tubo para gasoducto va a ser un elemento fundamental en la expansión de la producción nacional si quieren pasarse a la gráfica del mapa adelante la otra ustedes pueden observar ahí en negro donde estaban los gaseoductos existentes en el país hasta el momento y en intensidad de verde pueden ver las zonas más desarrolladas del país hay una correlación perfecta entre donde llegaba gas y donde hay desarrollo en la línea agua están ustedes viendo los nuevos gasoductos que están en proceso y que están comprometidos para duplicar la red obviamente esto nos va a dar un modelo de desarrollo alternativo real en el caso de Nuevo León tenemos 30 años hablando de una zona o un polo de desarrollo alterno en la zona citrícola la realidad es que nunca lo hemos podido hacer porque el gas ha sido una panacea hoy con Ramones estaremos a un esfuerzo mínimo para llevar gas a la zona citrícola lo cual por primera vez en la historia de Nuevo León dará la oportunidad de una zona de desarrollo alternativo quiero concluir porque ya ustedes han tenido un largo día simplemente contextualizando que el impacto mismo de esta reforma está contextualizado en el conjunto de los cambios que hemos podido procesar integralmente todos el esfuerzo de una ciudadanía activa que ha estado insistiendo en los últimos 20 años que el país tenía que alinearse hacia la nueva demanda económica mundial para poder tener un ámbito laboral flexible con capacidad de incorporación y de bajos costos fijos en la contratación y despido una economía que pudiera tener acceso a energéticos suficientes y competitivos un sistema financiero que responda a las necesidades de financiamiento sobre todo el sector PYME en México donde prácticamente el 82% de las empresas son financiadas por sus proveedores y no por instituciones financieras y donde es necesario dar un nuevo marco regulatorio para poder establecer condiciones de financiamiento aceptables y un marco de competencia que garantice insumos competitivos a bajos costos en donde no tienen por qué pagar las empresas pequeñas y medianas 30-35% más caro sus costos de telecomunicación que lo que pagan sus homólogos en otras partes del mundo en conjunto yo les diría que el conjunto de reformas la financiera la de telecomunicaciones la energética la laboral incluso la educativa van orientadas a un solo término como emparejar el terreno del juego para que todos los agentes económicos tengan la oportunidad de integrarse en los procesos productivos y cadenas de valor el problema de la economía mexicana es su dicotomía tenemos un 35% de nuestros recursos concentrados en áreas de alto crecimiento altamente dinámicas y altamente productivas como la automotriz la aeroespacial las tecnologías de la información y un 65% de la economía en sectores tradicionales de baja productividad y esto también se refleja en el territorio nacional un México integrado y eficiente en el norte centro occidente y un México desarrollado que pareciera otro país en el sur sureste yo creo que la reforma energética nos permite ir cerrando ese paradigma primero con la conectividad del acceso a energía suficiente y competitiva y segundo a través de un proceso donde los estados con reservas energéticas van a tener una mejor oportunidad de beneficiarse de lo que realmente han tenido Campeche Tabasco Veracruz quienes sólo han padecido la fortuna de tener petróleo hoy pueden ver hacia adelante como una oportunidad para desarrollar temas de clusterización como ocurre en la zona del gas en el caso de Nuevo León y de convertirse realmente en polos de desarrollo dentro de clústeres energéticos totalmente integrados en una estrategia nacional yo ahí dejo mis comentarios les agradezco la paciencia después de todo un día de charlas y sin duda con toda disponibilidad de aceptar cualquier pregunta de parte de ustedes gracias ¿hay alguien que todavía le queden ganas de hacer preguntas? Gracias voy a ser suave y sutil licenciado felicidades sobre las pequeñas y medianas empresas en el estado de Nuevo León y sobre son dos temas las pequeñas y medianas empresas y la asociación como grupos como Alfa CEMEX y que son destacadas ¿va a haber algún matrimonio para poder estabilizar una economía a futuro? y sobre la educación considera usted que debe ser educación para todos en lo que es la República Mexicana y si los medios participan con hacer segmentos fijos de energía de lunes a domingo para ir educando a ir empapando y sobre todo que es una necesidad informar en vez de estar con dimes y diretes o chismes de la naturaleza de fracking etcétera etcétera gracias perdón su pregunta de educación era educación sobre medio ambiente y energía sí y sobre la necesidad que existe de mantener una vía para las carreras técnicas no solamente para las universidades de primer nivel sino recorrer la fila de arriba abajo gracias bueno tomaría la segunda primero el tema de la educación es un tema fundamental yo creo que la base de cualquier desarrollo en el país parte por garantizar calidad y cobertura educativa y en este tema es fundamental la educación técnica con la educación profesional una buena parte de los esfuerzos de convenios y relaciones que estamos estableciendo en el caso específico con Alemania es un programa de educación dual en donde la Secretaría de Educación está trabajando con su contraparte para poder establecer mecanismos donde puedan ir a ser graduados en educación intermedia los alumnos y continúen si lo quieren trabajando y estudiando para poder avanzar en educación profesional uno de los grandes retos que tenemos hoy en México es que con el empuje de la manufactura vamos a empezar a tener escasez en algo que ha sido muy atractivo en México mano de obra calificada y creativa que ha sido una de las mejores hazañas que se han replicado de las empresas como Bombardier como las automotrices que le dan altísimos niveles de calificación a la mano de obra mexicana pero si no continuamos el esfuerzo de planeación educativa vamos a llegar a tener un cuello de botella en el proceso de formación de hecho hoy ya el pirateo en la industria automotriz empieza a ser un problema frecuente claro que eso también mejora las condiciones de mercado y las condiciones salariales pero llega un momento donde también empieza a tener un impacto en el desarrollo de futuras inversiones sin embargo ese es un tema que hay que en la industria energética y aquí los expertos no me dejarán mentir hoy en día hay un gran tema de entrenamiento de recursos por escasez de ingenieros tanto geológicos como especializados en materia de petróleo y se está dando un proceso donde Pemex aceleradamente está generando convenios con un nuevo plantel que está abriendo en el estado de Querétaro para la formación de técnicos y profesionistas en áreas afines al sector de energía entonces sin duda esa parte es una de las responsabilidades que el sector educativo a nivel de formación técnica está tratando de solventar el tema de Pymes sin duda en el establecimiento de la acción de cadenas de valor es básico cuando analizamos el éxito en materia de comercio exterior del país como hemos multiplicado por 7 las exportaciones mexicanas en los últimos 20 años pero si analizamos la integración de valor los exportadores finales yo diría que en un 80% son 700 grandes empresas lo importante es cómo contribuye a la cadena a valor las empresas medianas y pequeñas en ese proceso de integración y parte de lo que se está haciendo en el diseño de esta política industrial es poder establecer la participación en lo que le llamamos tier 2 tier 3 tier 4 de cómo pequeñas y medianas empresas se convierten en proveedoras de empresas más grandes y poder participar más eficientemente en las cadenas globales eso pasa por dos temas fundamentales apoyo a la innovación y financiamiento esos dos temas al igual que capital de riesgo son básicos para poder asegurarnos que los beneficios realmente hagan un derrame parejo en toda la economía mexicana y pasa también por las condiciones mismas del terreno de juego si tú eres una mediana empresa y tenías que comprarle electricidad a CFE pues estabas en un término desventajoso con una gran empresa que podía autogenerar su electricidad entonces el igualar el terreno de juego en materia energética en materia financiera en materia de telecomunicaciones nos ayuda a un mejor clima de competitividad para que pequeños y medianos puedan incorporarse a las cadenas de valor Muy bien creo que ya agotamos las inquietudes por acá soy Antonio Rodríguez de Green Process Services ahora con las reformas energéticas con el objetivo de reducir CO2 quiero saber si finalmente se van a aprobar los impuestos verdes y si sí para qué fecha Yo creo que la esencia de la reforma misma está de facto orientada hacia una economía más sustentable con el medio ambiente simple y sencillamente si vemos el cambio de plantas de ciclo combinado en materia de generación de electricidad al alejarte del uso de combustóleo y acercarte al uso de combustión de gas automáticamente el efecto sobre sobre el impacto en contaminación en CO2 va a tener un impacto tremendo y eso pasa prácticamente en una serie de áreas de uso de energía que va a pasar por ese proceso está la otra parte la parte de educación en materia de nuevas tecnologías y que tiene que ver justamente con los debates en materia del fracking de qué agua estás procesando y en qué mantos freáticos estás llegando a ellas y por eso la importancia de la creación de este instituto de alguna manera descentralizado que va a estar encargado de todos los temas ambientales dentro de este proceso este tema es un tema importante México ha sido líder a nivel global contra el tema de cambio climático hay un debate internacional donde algunos líderes mundiales como el primer ministro de Australia le gusta hablar de los programas contra emisiones pero rehuyen hablar del tema de cambio climático México sigue siendo uno de los países que impulsa la agenda de cambio climático y creo que de punto de vista de efectividad y práctica pues ha habido acciones en el marco legal y sustantivo para poder lograr poner el ejemplo aunque no somos un país de los más importantes en materia de emisiones globales gracias muy bien si no hubiera ninguna otra pregunta les agradezco a esta otra se animó antes de hola buenas tardes mi nombre es Andrea y represento la empresa Gersa Monterrey nosotros damos un servicio de outsourcing aparte de ser trabajar para empresas grandes como de Salcoa en proyectos y viéndolo desde el área de comercio exterior ¿qué tanto apoyo hay ahorita en el departamento de economía para empresas que aún no están certificadas en materia de IVA e IEPS perdón para fomentar ahora sí como que el comercio porque estamos viendo que hay un poco de retención en esa área de comercio ahorita estamos reformando otra vez lo que es la ley aduanera para poder apoyar a todas las empresas que vienen trabajando con programas como es el IMEX ¿qué tanto apoyo o qué tan preparado está ahorita el gobierno para ahora sí como que de las 6 mil empresas que están con el programa de comercio IMEX solamente mil 500 son las que están ahora sí como que validadas ¿qué tanto apoyo hay del gobierno para acelerar este proceso y ahora sí como que fomentar el comercio tanto en el comercio solo para compartir un poco y todo el mundo sepa de lo que estamos hablando porque tú eres especialista en comercio y en automático resumiste bien el tema con la reforma fiscal se da un cambio en donde se procura evitar algo que estaba ocurriendo que era una defraudación al fisco que se estaba dando con simulaciones de importaciones temporales hubo muchas empresas que estaban defraudando simulando importaciones que aparentemente salían y automáticamente reclamaban IVAs se estableció un procedimiento en donde el nuevo marco legal y nosotros tuvimos que entrar ahí a hacer una negociación con el área hacendaria para que no se eliminara la mayor parte de los países desarrollados no tienen estos procesos especiales ¿por qué? porque tienen un sistema muy simplificado de devolución entonces no hay un costo de financiamiento en los procesos de importación temporal por lo tanto para países muy desarrollados es irrelevante los términos de tratamiento especial en importaciones temporales en el caso de México vimos una vía práctica hace muchos años de no cobrar en forma práctica el IVA cuando era una importación que iba a formar parte de una cadena de valor que iba a volver a salir y la comprobación tenía que hacerse para que no se hiciera efectivo el cobro del impuesto el problema es que este abuso excesivo llevó a Hacienda a acotar el término y lo sustituimos una sustitución por un proceso de certificación obviamente todo este año ha sido un año de certificación de las 6 mil ya vamos como en 2 mil certificadas y es muy claro o sea Ford Motor Company no tiene mayor problema para certificarse pero uno de los grandes posicionamientos que hemos tenido es que no debe de ser esto antipyme o sea que no tenga un sesgo en contra de la pequeña y la mediana porque entonces vamos a inhibir la incorporación en la cadena de valor lo que hace resultado muy extraño es que en este proceso solo se han registrado 4 mil empresas que están en acreditación y hay 2 mil empresas que no han ni siquiera presentado su solicitud de certificación eso te dice o que las empresas realmente ya no tienen operaciones de comercio exterior o que estaban en otro tipo de estrategias contables lo que estamos ya finalizando en este proceso conjuntamente con la autoridad fiscal es poder hacer un acercamiento directo con todo el universo para facilitar los procesos la idea al final del día es que no sea un desincentivo como un costo de financiamiento transitorio entre el pago y la devolución y podamos ampliar el sistema de certificación en todas las áreas necesarias incluyendo a los proveedores de las empresas exportadoras que finalmente son exportaciones aunque no sean exportadores directos porque tendríamos un efecto negativo o de desincentivo a la incorporación en las cadenas de valor estamos trabajando en ello y si hay algún tema específico con gusto lo vemos pero ya ahorita tenemos un universo del 80% 85% del universo exportable y estar certificado ¿alguna otra pregunta? Gracias ¿qué tal? buenos días mi nombre es Guillermo Colunga ¿acaso? Guillermo me tienen encandilado acá ya sí mi nombre es Guillermo Colunga soy director general de la empresa Solven mi pregunta va más que nada enfocada al tema del biodiesel ¿cuál crees que sea el futuro o cuál es tu opinión acerca del futuro del biodiesel en México en el tema de económicos y el tema de impuestos? Sí la estrategia de energías alternativas sin duda es muy importante dentro del programa de la reforma hay una expectativa y que me desmientan aquí los expertos es para generar en el contexto de los próximos 15 años que al menos un tercio de nuestra energía sea energía alternativa y ahí obviamente cae mucho en el campo donde México es líder a nivel mundial en materia de campos solares y sin duda lo que ha estado ocurriendo en materia eólica que es muy importante y que en el norte se han descubierto vertientes eólicas muy importantes El tema del biodiesel pasa por un problema muy serio y que es que en la mayor parte de los países del mundo está altamente subsidiado y también está asociado con subsidios en el sector agropecuario eso nos genera un reto de competitividad muy difícil como país sin embargo se alinearon los esfuerzos para poder generar la posibilidad de generación de biodiesel a partir del bagazo de la caña de azúcar como un mecanismo alternativo para poderle dar equilibrio a un mercado que generalmente es de excedentes que es el mercado azucarero como recordarán acabamos de resolver una disputa con los Estados Unidos en materia de azúcar y el único campo que tiene políticas públicas claramente definidas va a ser orientado al campo del aprovechamiento de la caña en la generación de combustibles hay ahorita un par de inversiones que están asociadas a ese 5% que se tiene que mezclar con gasolinas no sé cómo le llaman solventes o mixers que son necesarios para aumentar la eficiencia de combustible y que se están desarrollando en dos o tres estados de la República Mexicana pero la producción misma para biocombustibles es un proceso que apenas está definiéndose la política pública y que sí enfrenta retos muy importantes porque estás compitiendo contra países altamente subsidiados muy bien pues por lo visto ya pueden ustedes irse a comer gracias me dicen que hay que cumplir con las formalidades de clasura para mí es un gran placer siendo la una ocho de la tarde del qué día de noviembre estamos ya se me olvidó del 19 de noviembre para mí es un placer declarar clasurado los trabajos de Monterrey energía y competitividad en la época de post reformas en México muchas gracias y muchas felicidades por este gran esfuerzo gracias